Buenas señores y señores, habla Romer Antonio Y bueno, les estoy contando aquí de que nada, estoy jugando Red Dead Redemption Online Para los que no me conocen, yo soy venezolano Y me encanta jugar a estas vainas, pues, ¿me entiendes? Entonces estoy cazando ahorita aquí a uno que está pendiente por aquí escondido Estoy claro que está por aquí, estoy claro que está por aquí ¡Para! ¡Ay! No, 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 no Hija de puta, man Oh, shit, dude Estoy como nervioso Ufff Coquero, papá Verga, ya, tengo que ponerme las pilas porque me están cazando, huevón Chamo, tengo que ganar, yo nunca gano estas vainas, eh Tengo tiempo que no juego, entonces es un peo todo el tiempo Verga, chamo, hay muchos vivos Tómalo Toda la pepa al estómago, mamá huevo Chamo se están cayendo a plomo allá, huevón Verga, marico, que hizo ese bicho, huevón ¿Qué hizo ese bicho, man? Me dio solo plomo, explotó esa mierda, brother Verga Ok Ahora me tocó un mirador o una verga, un faro Ah, pero... Pero tú, con el tiempo ya tú puedes adivinar que... Dónde están las ubicaciones de la gente Verga, marico Chamo, pero que tiene ese bicho que explota así, ¿verdad? Verga, yo sabía Que heladilla, huevón Este fue un viejo mamagüevo, me mató, eh Marico Coño, claro, marico, es un boleteo esa verga ahí, huevón Un viejo carechimba No madre quién más está jugando El mexicano este Y esta viejita ¿Quién es el que tiene esa vaina de explosión, huevón? Este es como que nivel bajo, porque no tiene muchos armamentos así bien Un viejo cagón ahí, todo el día escondido Oiga, pero qué chimbo que me mataron de una, vale ¿Qué va a hacer esta tipa ahora? Pégale, pégale, pégale Larga, marico Le están dando plomo de un lado Larga, la mataron La mataron Eso fue el mexicano El mexicano se salvó de verga, man Mierda Come muchos tacos este carajo porque está gordo Pero así aguanta más los balazos Cuando uno está gordo es que uno aguanta más los balazos Mierda, el tanque se tomó 4'20 Mierda 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 Mataron al viejo, hermano Mataron al viejo, hermano ¿Será que hay alguien también allá? Tengo que esconder Ah, ya está uno Ese huevón de ahí, ¿será que le puedo echar candela? No, 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 no. Ya va, yo creo que por aquí yo puedo meterme Estoy muy boleta, estoy súper boleta Bueno, yo los estoy viendo a ellos Coño a la madre, pero verga Qué ladilla, huevón Que me agarran Nada, tengo que mejorar Ya basta de esta mierda Bueno, chao, me voy pa'l carajo No sirvo esta vergarita Qué ladilla, huevón, qué malo soy No sirvo No sirvo Gracias.